Muy feliz y muy contento, continuando con lo que es el arte urbano de mi barrio. Hoy quisimos homenajear a nuestro querido don Hugo Jiménez Agüero, con un condimento especial, la presencia de su señora esposa, Perla Jiménez, a lo cual se emocionó y nos hizo emocionar a todos, con una variedad de gente que quiso estar presente, como el coro polifónico municipal, la banda de ejército, el amigo del chino Paredes, Juan, y distintos actores que quisieron decir presente en este pequeño homenaje barrial que hicimos hoy acá en el corazón de lo que es nuestro barrio 429, la calle 17 de Octubre. Bueno, la repercusión claramente fue buena, los vecinos se acercaron, la tarde acompañó. La tarde acompañó, si bien estamos en la Patagonia, es una leve brisa la que sentimos nosotros, acompañado con las palmas los temas de Hugo Jiménez, todos crecimos con una parte de Hugo Jiménez, como dije en las palabras alusivas, más de uno llevó uno o dos temas siempre para que nos acompañen las rutas, el calor del chocolate y los vecinos. ¿Qué más pedir? Seguir trabajando, seguir embelleciendo en otros lugares y poder seguir trabajando en lo que es el arte urbano en mi barrio, el arte callejero, y estas son cosas que nos reconfortan. Estuvimos con el obispo charlando y tenemos algo ya planeado para lo que viene en lo que es el envejecimiento de nuestra calle 17 de Octubre. Bien, en este contexto es importante también que los vecinos se sigan sumando, sigan acompañando el desarrollo de cada una de las propuestas. Exactamente. Agradecido de todos los vecinos, agradecido porque esto se hace con el corazón, a pulmón, y los vecinos mismos saben cómo estamos trabajando. Pusimos una placa de la mención a nuestro querido Hugo Jiménez y como vimos el trabajo que se hizo en lo que es el homenaje a Soldado Ortega, se mantiene. Y eso es lo que nos reconforta a nosotros, que todas las actividades que hacemos, en este caso los murales, se cuidan, se mantienen y esa es la idea, seguir embelleciendo en otros espacios. Resaltar sin ninguna duda el trabajo de los artistas, que pusieron su esfuerzo también para que esto sea posible. Un grande Miguelito Mellado hoy no pudo estar porque tiene trabajo, mucho compromiso, pero él igual está predispuesto a seguir, como todos los chicos grafiteros que se comunican con nosotros, que quieren venir a participar. Es un grupo muy grande, seguimos trabajando, no nos detenemos acá, queremos que esto sea abierto, que en todos los barrios también estén tomando esta iniciativa, que sea un agente multiplicador. Y bueno, los grafiteros están disponibles y entre todos yo creo que vamos a dejar más lindo Río Gallegos.